Música Cuantos motherfuckers me ven raro por ser rabber Cuantos me desprecian por no ser como el montón No aspiro a ser grande, yo he nacido siendo grande Y a los que no confían en mi les doy mi bendición Quieren tirarme viv, será mejor que usted se aparte Porque puedo tornar su carrera una maldición Tengo la fuerza y guía de los espíritus salvajes Y me buscan, yo los hundo como abargos Poseidón Tengo siete demonios que no salen de mi cuerpo Pego de insanidad, me están volviendo esquizofrénico Juro si me molestas van a emerger desde adentro Y vas a experimentar lo que en verdad es terrorífico No gano mucho, son tres mil a la quincena Más me siento bendecido si alguien aprecia mis temas Lo hago por aquellos que me apoyan y me animan Soy un ángel caído, pronto volveré a la cima Vaya que ironía lo que sucede en mi país Esta situación no puede verse menos gris Ahora una analfabeta puede asumir cualquier cargo Porque el señor Pelón es el verdadero almando Que me nombren presidente y que me nombren asesino Porque juro le doy muerte a esa escoria hasta los pinos Es la revolución, abre tu mente y manifiesta Te alza tu voz por nuestra gente Nada cambiará, son sueños rotos Nos prometen democracia pero altera nuestros votos Lo dejo en claro, soy una lluvia de ideas De cosas agradables y también de cosas feas De sentimientos negros también luminosos De acciones malas más también maravilloso No soy perfecto pero busco trascender Y encontrar el ser espiritual oculto en mi ser Dispénseme si una vez los ofendí A ponerme bien la máscara, nunca lo aprendí Hijo de la mala vida, criado entre el pecado De todas las rupturas, de rechazos y enfados También de los golpes, groserías y maldiciones Así fui creciendo y fui perdiendo las inspiraciones Venta de droga en la preparatoria, quieres mota No tengo ni para comerla, dejas o la compras No puedo perder el tiempo, necesito hacer dinero Cae la noche y llego a casa añorando amor sincero Les falta humildad, en realidad eso se nota Ganar un par de miles y ya se cree en la gran cosa Fíjate si quieres andar rapero soberbio Los últimos eran primero, dice aquel proverbio Cae la noche y llego a casa agotado Busco meditar y disipar mi ser tan abrumado Escúcheme mi señor presidente, esto que digo A veces ni pa' medicar alcanza Si es como vivimos la tal clase obrera Cansada y con ojeras Mientras pues sus niñitos van pa' la mejor escuela Le juro que este abuso que comete es demoniaco Si quiero abuso de usted y a Paulinita se lanzar to' Son solo demonios que me brotan Pero juro por mi vida que van a cambiar las cosas Pasa, 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 pasa Gracias por ver el video.